El sueño de ganar su primer millón como su canción comenzó para los integrantes de Basilos hace 25 años en los bares de Miami. Lanzaron cinco discos con canciones como Tabajo y Chanel y Caraluna, pero en 2006 se separaron. El colombiano Jorge Villanizar comenzó su carrera como solista y después de 10 años esta agrupación decidió reencontrarse para lanzar el disco Donde Nos Quedamos. Ahora reviven sus clásicos en nuevas versiones. Es que Caraluna ya lleva 20 años afuera y ha pasado tanto tiempo que nos hemos ido dando cuenta de un fenómeno y es que es una canción que se ha pasado de generación a generación. En el disco Becedario participa Carlos Vives y tendrán artistas de diferentes géneros. Preparan el reestreno de Tabajo y Chanel y siete canciones inéditas. Estamos grabando aquí en Miami la parte de instrumentos, toda la grabación y la cantada estuvimos en Bogotá. Los dos videos son videos pandémicos, o sea no eran presenciales, entonces como viste con Caraluna es como un collage. El puertorriqueño José Javier Freire salió de la agrupación y ahora la meta es reinventarse sin perder su esencia musical. Es una esponja musical que de todo vale. Su nuevo disco se estrenará en abril, preparan conciertos virtuales y esperan regresar pronto con su música a Medellín.